revisa como es el entorno revisa si estas sola si estas en una casa en un cuarto si hay gente si es de noche poco a poco va a llegar la información y cuéntame esta es sola sientes que es un espacio cerrado o abierto es un espacio cerrado revisa si en ese espacio cerrado donde estas sola hay alguna emoción muy bien que tan cerrado esta ese espacio muy pareciera un cuarto una caja siente siente y dime cuando nosotros sentimos y no vemos percibimos muchísimo más y dime que tan chico es ese espacio o que tan grande chico muy bien tus pies están descalzos o no siéntelos si están descalzos bien en ese lugar hay temperatura me refiero a si está frío o tibio normal como lo sientes ahí como estas descalza es más fácil sentir calientito es calientito bien es agradable sientes que ahí eres niña o adulta adulta bien y ese espacio pareciera que es de noche o de día no veo bien bien hay algo más de ahí que te parezca interesante contarme yo creo que estoy muerta creo que estoy muerta muy bien siento que estuviera en la pirámide siento que estuviera en la pirámide bien solo fluye lo estás haciendo muy bien poco a poco esa información llega a ti esos archivos se disponen a que recuerdes hay flores hay flores blancas flores blancas dejaditas como las nubes ya pienso siento que estoy en paz porque ya no estoy estoy pero no estoy siento y pienso que estoy en paz porque ya no estoy claro es como ya estuviera si movieras tus manos topas con las paredes del ataúd revisa si bien y dime que nombre llega a tu mente ¿cómo te llamas ahí? llegó Nefertiti bien retrocede un poco en el tiempo lento despacio eres espíritu los espíritus no tienen barreras limitaciones ni fronteras ve un poco despacio atrás y revisa cómo es que acabas de ahí no veo veo dos niños corriendo conmigo los niños corriendo conmigo son chicos jugándose chicos ¿sientes que son algo de ti? ajá ¿sientes como amor por ellos? sí ok revisa qué son de ti mis hijos mis hijos bien ¿cómo se llaman? el niño se llama Isaac Isaac a mí no sé bien ¿sientes que eres feliz? sí ¿y cómo cuántos años tienes? 30 ¿hay algo más de ahí que te parezca interesante platicarme de esa escena ¿te sientes feliz? ¿estás con los niños? tranquila contenta tranquila y contenta bien ¿sientes que tu salud es buena? sí como de 30 años ¿me quieres describir cómo es tu ropa? tónica blanca una tónica blanca tiene manga corta manga corta con orillas de colores con orillas de colores bien ¿llevas algo en los brazos? no ¿sientes que llevas algo en la cabeza? sí ¿no puedes describir qué llevas ahí? el pelo negro negro, lacio, blanco el pelo negro, lacio y largo bien y una cinta que va por la frente hacia atrás y una cinta por la frente hacia atrás bien ¿en esa escena ¿estás con alguien más que los niños? no solo estamos los tres corriendo jugando como nunca ¿te sientes contenta? bien disfruta eso intégralo y tráelo al presente eso lo puedes hacer trae esa energía bonita ese bienestar esa alegría tráelo al presente porque Mariana lo necesita Mariana quiere sentirse así le hace falta y permite que lleguen las emociones porque eso nos ayuda a conectar mejor gracias a mis hijos yo no quiero que me los quiten no quiero que me los quiten ¿te los quieren quitar? no, Fertiti no sé si lo siento esa sensación revisa quién o por qué gracias gracias como un gobernante un gobernante ¿y por qué tendría esa intención? porque estoy sola porque estoy sola ¿puedes defenderte sola? no 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 tengo nada cuando dices nada ¿a qué te refieres con nada? no veo nada no veo armas ni nada ¿con qué? no tengo armas ni nada bien ¿te llega a tu cabeza cómo se llama ese gobernante que te quiere quitar a tus hijos? lo primero que llegue ¿no? bien ve recorriendo esa vida poco a poco lentamente sin analizar nada fluyendo conforme llegue la información lo estás haciendo muy bien lléveme contando qué está sucediendo en la vida de Nefertiti que termina ahí en esa tumba no veo mucho pero me mata con una se alcanza a ver la lanza me matan con una lanza me atraviesa pero ¿dónde te atraviesa? el corazón el corazón no veo no veo que flota sobre esa imagen sube sube un poco sobre esa escena sube un poco más donde te sea posible apreciar qué es lo que está sucediendo ahí abajo desde arriba veo de madera el ataúd muy sencillo es un ataúd de madera muy sencillo regresa un poquito el momento en que te matan ¿quién ¿quién lo hace? con esa lanza ¿por qué? es que no veo solo luz solo veo luz mucha luz ¿y per ti te sientes que eres rica o pobre? rica ¿tienes poder ahí en esa vida? sí no porque soy mujer sí porque estoy como como la realeza soy como de la realeza no entiérgame en esa pirámide es una pirámide ¿tú estás ahí en esa pirámide? mi cuerpo mi cuerpo no 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 hay más gente no hay más gente no hay más gente no hay más gente me llega ahorita la imagen de mi mamá ¿te desprendes con facilidad de ese cuerpo cuando te atraviesa la lanza? sí porque solo no hay más luz muy bien revisa por qué parte te sales de tu cuerpo por la espalda por la espalda y la cabeza vamos a ver ¿cómo sabes hacia dónde ir? no sentir algunas personas me narran que es como si algo las jalara como un imán algunas personas dicen que hay una luz que ellos saben que deben seguir pero para todas las personas es diferente ¿tú cómo? siento que solo debo levantarme pues ok siento que solo debo levantarme dijiste enderezarme también ¿me quieres explicar un poco más eso para entender mejor? ingresarme levantarme y caminar levantarme y caminar bien ¿significa entonces que vas hacia la luz o ya estás ahí? voy 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 para allá ¿alguien va por ti o va sola? no sola sola bien en ese trayecto donde vas caminando ¿hay alguna emoción? tranquilidad tranquilidad muy bien cuando hayas llegado a la luz me dices porque te quiero preguntar algo Nefertiti no ha llegado estoy arriba veo a mis hijos desde el cielo desde el cielo veo a mis hijos desde el cielo chiquitos desprotegidos chiquitos y desprotegidos congela esa imagen ahí congela esa imagen Mariana y aléjate un poquito para que puedas apreciar revisa si de ahí viene el no querer tener hijos en esta vida actual ¿sientes que viene de ahí? pobrecitos se quedaron solos por ese maldito viejo no sé no sé cómo se llama ella no sé qué son mis hijos mira sus ojitos y dime si están presentes en la vida actual de Mariana no no sé no veo bien está bien revisa si eso impide que Nefertiti llegue a la luz no si ya está ahí en la luz bien ahora que está en la luz ¿ha cambiado las emociones respecto de sus hijitos? sí ahora ¿cómo son? estoy con Dios estoy con Dios bien y esas emociones con respecto a sus hijitos los cambio ¿cambio? sí ahora ¿cómo son? yo no los veo pero Nefertiti se siente tranquila respecto de ellos sí sé que van a estar desde esa dimensión de luz donde te encuentras si el universo lo permite revisa esa vida y dime ¿qué fuiste a aprender ahí? ¿qué fuiste no sé revisa una mujer de la realeza pero a la vez sin poderse defender ¿cierto? sí aparentemente sola con dos hijitos que ama la matan recorre esa vida lo puedes hacer tan rápido como quieras o tan lento recuerda que eres energía eres luz y dime ¿qué fuiste a aprender ahí? busca los momentos importantes ahora esa información está disponible para ti toda esa información está disponible ahora eres capaz de recordarlo todo el amor hacia mis hijos el amor hacia mis hijos maravilloso bien revisa ¿qué viene de la vida de Nefertiti que pudiera estar afectando la vida actual de Mariana algún miedo alguna enfermedad miedo a ver revisa miedo a qué a la pérdida Mariana ¿te das cuenta ahora de dónde vienen esa dificultad para establecer relaciones de pareja? sí ¿te das cuenta ahora? sí mi esposo no está allá lo mataron antes lo mataron antes se llamaba Saúl Saúl mi no 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 mucho eso no 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 mucho tiempo estuvimos juntos no no mucho tiempo estuvimos juntos bien ¿qué otra cosa viene de esa vida que esté afectando a Mariana en esta actual no 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 sé revisa si de esa vida de Nefertiti vienen los ataques de ansiedad los ataques de pánico la ansiedad generalizada revisa si viene de ahí o no no siento eso bien ahora Nefertiti desde esa dimensión de luz donde te encuentras ¿qué mensaje le quieres dar a Mariana que es tu misma esencia pero en esta vida actual que no tengas miedo no tengas miedo ¿significa entonces que te puedes relacionar con parejas te dice algo más Nefertiti que viva vive que bonito y hermoso mensaje te das cuenta pon gratitud en tu corazón y agradecel al universo esta oportunidad tan maravillosa y pídele por favor a Nefertiti que solicite autorización para que retire lo que le corresponde lo que es de ella ese miedo a la pérdida que por favor se lo lleve bien bien es guapa por supuesto que sí por supuesto toma la seguridad de Nefertiti ponle Mariana guapa como yo eso muy bien eso bien eso está muy bien y ahora pídele por favor que solicite autorización a la luz para que nos lleve al origen de los ataques de pánico donde se originan los ataques de pánico lo estás haciendo muy bien y simplemente fluyes y mientras tu mente consciente está haciendo eso que está haciendo tu mente interna viaja muy profundo y encuentra el origen de esa ansiedad generalizada de esos miedos de profundo y cuéntame ¿ya estás ahí? no 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 No, 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 no. ¿Se escucha algo ahí? ¿Se escucha el mar? No hay nadie. ¿Está sola? Sí, otra vez. ¿Por qué otra vez? Porque volteo y volteo, no hay nadie. ¿Te gusta estar ahí? ¿Sientes que te gusta? No. ¿No te gusta la soledad ahí? No. ¿Qué sensación hay? Como angustia. Como angustia, bien. ¿Ahí eres joven o no? Sí. ¿Joven como de cuántos años? No llego ni a 20. Bien. Joven, joven. Jovencita con angustia. Revisa a qué se debe esa angustia. Que no hay nadie. No hay nadie. ¿Sientes que estás de paseo ahí o no? No, no sé cómo estoy. ¿Y qué llevas en el cuerpo? Soy niña. Soy niña. Pequeña. Niña pequeña, bien. 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 Arriba, nada. Abajo. Como una faldita ahí. ¿Como una qué? Faldita. Como una faldita. Ajá. ¿Por cómo estás vestida pareciera una época antigua o reciente? No, antigua, antigua, muy antigua. Muy antigua. ¿De qué está hecha la faldita? Entonces, está aglita, pero ahí muy chifita. Ajá. Muy sencillita. Ajá. Ajá. Bien. ¿Qué hay más de ahí que me quieras contar? Es una isla. Es una isla. Ajá. Revisa de dónde viene la angustia que tiene esa niña. De que está solida. Porque está sola. ¿Como cuántos años sientes que tiene? Como ocho. Ocho años. Así. Sí. ¿Sientes que tu salud es buena allí? Sí. Me dejaron ahí. No sé qué. Retrocede un poco en el tiempo o despacio. O tan rápido como quieras. Recuerda que puedes mover hacia adelante o hacia atrás como si fueran esas películas viejas de carrete. Me dejó, bebé. Me dejó, bebé, 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 bebé. ¿Cómo de cuantos años? Bebé, 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 bebé. ¿Meses? Ajá. ¿Y dónde estás ahí? En una cona de madera. En una cona de madera. ¿Y quién está cerca de ti? Mis papás. Mis papás. ¿Me los quieres describir como son? Mi papá es así como... como cavernícolita. ¿Es una época muy primitiva? Sí. Mi mamá es más finita, más... ¿Cómo viste el papá? Él tiene un... como... tónica de piel o... como un peluche o... de piel o algo así. ¿Te quieren? Sí. Me observan. Me observan. Uno del lado y otro del lado. Mi mamá está a mi derecha y mi papá está a mi izquierda. ¿Sientes que te aman? Sí. Bien. Revisa quién construyó. Dice nuestra hija. Nuestra hija. Mira qué bonita. ¿Te sientes amada ahí? Sí. Bien. Trae ese sentimiento de amor. Y ponlo en esta vida actual en Mariana. Y retrocede un poquito en el tiempo, despacio y busca... ¿Quién fabricó esa camita donde estás ahora, esa cunita? Mi papá. Mi papá. ¿Y cómo la fabricó? ¿Me quieres contar? Sí. Trae con sus... sin ser... forma la madera. ¿Le da forma la madera? Es una cunita. Como bandejita de madera. Como una bandejita. Muy bonita. ¿Sientes que tienes más hermanos ahí? No. No veo. No veo. No veo esto. Es como una aldea. Una aldea. Y dime... ¿Cómo sientes que te llamas ahí? Pregúntale a mamá cómo te llamas. Mentalmente, aunque seas bebé. ¿Qué puedes hacer? Y esa información llega sola a ti. La estrella. Ahora, estrella, adelántate un poco en esa vida. Y vamos a ver cómo es que te quedas sola en esa playa. Y si realmente estás sola. Tal vez no. Revisa bien. Gracias. 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 estoy jugando en la playa estoy jugando en la playa suelta, muy maldita sigue ese sentimiento de angustia y a cambio ¿estás tranquila? sí ¿y cuántos años tienes? ocho ¿qué más está sucediendo ahí? y veo un barquito son los hombres que van de casa en un barquito van los hombres de casa vienen llegando ¿también viene papá? sí es como el jefe ¿solamente los hombres salen de casa? sí ¿y qué es lo que han traído? peces muchos peces muchos peces Estrella, ¿tú estás contenta de estar ahí? sí, tranquila ¿hay algo más de esa escena que te parezca interesante platicarme? no no veo a otras mujeres ahora adelántate un poco en esa vida y vamos a buscar momentos importantes ahí voy caminando por la playa voy caminando por la playa ahora estoy más grandisita ¿cómo cuántos años ahora? como diez diez bien y ahora ¿dónde te diriges? voy a buscar mi casa ¿dices voy a buscar mi casa? voy a buscar mi casa ok ¿me quieres describir cómo es por fuera? no sé qué bien no está ¿y qué ha sucedido? se quemaron se quemaron ¿y cómo así? se ven quemadas la de en medio se quemó la de en medio ¿ahí vivías tú? sí ¿las otras de quién son? son cuatro no hay gente no hay gente no hay gente no hay nadie ¿quiénes vivían en las otras? estoy haciendo un esfuerzo se ven completamente vacías retrocede en el tiempo recuerda que es fácil hacer eso flota un poco aprecia todo de mejor manera y revisa ¿cómo fue que se quemó eso? ¿quiénes vivían ahí? la tribu ¿tiene algún nombre esa tribu? no muy bien estrella ¿qué sientes al llegar y ver quemada ¿cómo le llaman a esa casa? a la choza ¿qué sientes? me asusto porque no hay nadie ¿cuántos años tienes? ¿lloras o solo te asustas? no solo me asusto congela esa imagen ahí deténla proyectala en tu pantalla mental ya sabes cómo hazte un poco hacia atrás para que aprecies bien y revisa si de allí viene algún padecimiento que Mariana tenga en la actualidad no miedo revisa miedo ¿a qué? a la soledad a la soledad bien Mariana ahora te das cuenta porque a veces no disfrutas de la soledad ¿viene de ahí? revisa y trata de indagar un poco más yo creo que me dejaron porque no los vuelvo a ver retrocede en el tiempo me veo solito retrocede y revisa qué fue lo que pasó con tus padres ¿dijiste que no tenías hermanos? no bien veamos qué sucedió con papá y mamá se fueron ¿a dónde se fueron? ¿y por qué te dejaron? esa información llega sola ahora eres capaz de recordarlo todo ¿para salvarse? ¿de qué? de morir ¿cómo así? ¿me quieres explicar un poco más? de morir quemados de morir quemados sí ¿sirrían de a mí? simplemente salieron corriendo junto con toda la tribu sí veo una una fogata ya de ahí fue el incendio ¿fuera del incendio? por la causa la causa del incendio una fogata ¿y cómo fue que se pudieron olvidar de ti estrella? revisa porque yo estaba en la playa porque yo estaba en la playa bien ahora investiga y revisa en esa vida recórrela y dime ¿por qué no regresan? ¿qué fue lo que les pasó que no regresan? ¿qué fue lo que les pasó? no ya no los dejan regresar ¿cómo así? mi mamá está angustiada mi mamá está angustiada dice a mi hija veo un brazo que la agarra la sostiene para que no me busque un brazo que la sostiene para que no me busque y se van la agarran la agarran fuerte para que no se van ¿sí? ¿se van caminando? ¿o en barco? no, no un barco un barco en una canoa bien ahora adelántate un poco en el tiempo Estrella y dime ¿qué ha sucedido con esa pequeña? aprendí a beber sola aprendí a beber sola ¿nunca regresaron? no adelántate un poco más y busca momentos importantes crezco bien de lo que hay ¿de qué te alimentas? de coco agua de coco de coco y agua de coco ¿y ahora cómo cuántos años tienes? como catorce catorce años bien adelantémonos un poco ahora y veamos qué otros eventos importantes hay de las palmeras con pájaros bonitos ¿no? bonitos ¿llevas una vida tranquila? sí silvestre silvestre ¿no hay nadie más que tú? revisa de esa vida ¿qué sucedió que esté afectando la vida actual de Mariana? ahora lo recuerdas todo el abandono el abandono ¿y eso cómo se manifiesta en la vida de Mariana? ¿no hay nadie con miedo a estar sola? a veces sí ¿el miedo a estar sola viene de ahí? no, creo que no todo una parte posiblemente tal vez ahora que ya sabes que alguna parte viene de ahí permite que se vaya yo y tu alma diferencia entre una vida y otra que feita que feita que feita bueno en algunas bonitas en este traje andrajosa muy andrajosa ok ahora busca qué más de esa vida está afectando la actual adelanta un poco o atrasa veamos si de ahí vienen los ataques de ansiedad los ataques de pánico bien ahora entonces vayamos al final de esa vida no veo mucho solo sé que morí a los 33 morí a los 33 ¿de qué manera mueres? pues es natural yo creo que tal vez falta de comida o ¿sientes que mueres por desnutrición? sí pues medio delgada muy delgada muy delgada la isla es chiquita la isla es chiquita la isla es chiquita la isla es chiquita revisa Mariana ¿qué más? ¿qué más? ¿hay algo más? no dime cuando mueres ¿dónde queda en tu cuerpo? en tu cuerpo en la playa ¿está ahí tirada en la playa? sí ¿te desprendes con facilidad de ese cuerpo? todavía no 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 revisa de qué mueres es fácil pues te hambre revisa si vas algo en el pecho ¿en qué lugar de tu cuerpo sientes algún dolor o incomodidad? porque ya no siento nada ¿y ya vas rumbo a la luz? estoy tendida estoy tendida estoy tendida en la playa flota si me desprendo flotando me desprendo flotando ¿vas hacia la luz o ya estás ahí? voy ¿ya estás en la luz ahí? miren los ojos de esos papás y dime si están presentes en la vida actual de María dicen que nos reconocemos a través de los ojos ahora entonces estrella revisa esa vida completa y dime ¿qué fuiste a aprender ahí? a ser independiente a ser independiente a ser independiente sobre ¿lo lograste o te faltó? desde esa dimensión de luz donde te encuentras ¿qué mensaje le quieres dar a Mariana? estar sola no es tan malo estar sola no es tan malo Mariana le quieres pedir a estrella que por favor retire de ti el miedo la soledad el abandono sí bien bien amigo pienso, pienso, pienso Francia solo si dice Francia, no sé despídate de estrella y conéctate con Francia yo también estrella me despida y de allá a donde tu mente te está mostrando ir solo conecta y fluye es bonita es bonita Francia ¿qué época es ahí? como en 1800 1800 ahí eres mujer o hombre 1968 eso lo soy mujer soy mujer escucho escucho veo las casitas como tanque bonitas ¿y como cuántos años tienes ahí? mucha mujer ya estoy 30 30 años ¿eres casada? no ¿no tienes hijos tampoco? ¿vives sola o con tus padres? no no, sí, vivo como no veo en la casa pero una mujer ya grande ¿y cómo sientes que te llamas ahí? maría marie 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 por escuche la musiquita es bonita me quieres tararear como es para yo imaginármela también sí es que me da muchas veces ahí sientes que eres feliz sí es una vida bonita ¿tu salud es buena? sí ¿y a qué te dedicas marie? a nada ¿y de qué vives? ¿de qué vives? no sé mi ropa es larga vestido de largo mi ropa es larga voy cambiando ¿dijiste que tu salud era buena? sí bien no me hable no me hable marie adelántate un poco en esa vida y busquemos momentos importantes algo que haya sucedido que te afectó de alguna forma yo voy a contar del 1 al 3 y llegas ahí vamos a buscar momentos importantes 2 2 3 ya estás ahí veo a un chico estamos sentados en un lugar ¿es tu enamorado o algo así? pretendiente es un pretendiente ¿te casas con él? no veo esto muy pronto ¿como cuántos años tienes ahí? ¿como? mmm 32 ¿como 32 años? ¿como 32 años? no veo su cara bien yo no sé sí ¿te recuerda a alguien su mirada? mucho ¿a quién? no recuerdo se llama piel ok pero que es en mi vida ahorita ¿y quién es en esta vida? es Eugenio mira ¿te casas con piel? no bien ahora por favor avanza un poco en esa vida busquemos algún momento importante pero estamos juntos me carga me carga me da de vueltas ¿se aman? sí bien sí me siento feliz me siento feliz muy bien adelántate un poco y veamos si te casas con él o no sí muy bien ¿se aman? no ¿tienen familia, hijos? no ya estamos grandes 50 ¿como 50 años? sí ¿y a qué te dedicas ahí? no soy de la marca ¿y él, Pierre ¿qué hacen? no está vestido muy antiguo ¿trabaja en oficina o no? no, no hay oficinas no digamos me veo sola ¿como de cuantos años? setenta setenta años en una mecedora en una mecedora ¿él ya no está? ¿él ya no está? ¿qué ha pasado con él? ¿qué pasa que él la murió? pienso que se murió murió, bien ¿Marie superó su pérdida? está resignada bien ¿y ahora que está viejita es tan asomecedora ¿cómo se siente? está esperando que llegue su hora esperando que llegue su hora no sé, no sé no tiene mucha motivación bien Mariana busca ¿qué viene de esa vida en Francia? que esté afectando la vida de Mariana revisa si algún miedo alguna enfermedad ahora eres capaz de recordarlo todo revisa qué viene de ahí por algo tu mente te llegó y te mostró angustia la ansiedad cuéntame más ¿cómo así? de estar sola de haber perdido a la persona de estar sola de haber perdido a esa persona ¿qué hace Mary cuando tiene esa angustia y ansiedad? ¿cómo lo experimenta? se calma sola en su ansiedad físicamente ¿cómo lo experimenta? con tristeza con tristeza ahora vayamos al momento de la muerte de Mary y dime ¿dónde queda su cuerpo? ¿de qué muere? a causa motor y dónde queda su cuerpo regresa un poquito al momento en que está muriendo y dime qué parte de su cuerpo le duele tengo dos chatas son enfermedades de los pulmones y dónde mueren en su cama en su cama ¿y está alguien con ella? sí es como una enfermera hay como una enfermera con ella sí ¿se desprende con facilidad? es más como una monja no sé todavía no veo no lo conozco pero sí ahora que ya sabes de dónde viene la ansiedad permite que se vaya suéltala y dime cuando Mary ya esté en la luz ahora ya sabes cómo funciona Mary revisa esa vida por favor y dime que me moviste fui a aprender el amor fui a aprender el amor ¿lo lograste? sí pero me faltó tiempo me faltó tiempo ¿por qué tiempo? tiempo tiempo de estar con él tiempo de estar con él ¿se fue antes que tú? mucho antes se fue antes como si llega antes desde esa dimensión de luz donde te encuentras Mary ¿qué mensaje le quieres dar a Mariana? permítete amar permítete amar muy bonito ese mensaje ¿qué más te dice? pues es que ya sé por qué porque no puedes dejarlo ahora ya sé por qué no puedo dejarlo ¿por qué me gusta tanto? porque es su genio ¿significa entonces que te vas a dar permiso de amar? entonces pídele a Mary que por favor retire que eso es lo que es de ella lo que esté afectando la vida de Mariana que por favor se lo lleve y ahora entonces pon en tu corazón y en tu mente esa libertad para amar y dejar los miedos atrás ahora que el universo te permite vivirlo o hacerlo y ya retiro eso maravilloso maravilloso ¿te dice algo más? no me gustó esa vida bonita ¿verdad que sí? sí tomalo mejor tomalo mejor y pídele a Mary que retire toda esa ansiedad que se lo lleve eso no es tuyo hoy tú alma hace la diferencia entre esa vida de 1868 a esta vida de 2017 simplemente suelta lo que no es de aquí y pone ese mensaje bonito en tu corazón date la libertad date el permiso de amar y ahora sí entonces prepárate porque vamos a regresar pero antes de hacerlo yo te pregunto ¿tú quisieras perdonar a tu hermano? pues sí yo lo perdono pues claro porque ahora te estás dando cuenta yo te creen yo sé yo sé fue tan crucero y tan cruel me lastimó mucho mucho y a mi mamá también todos son aprendizajes así como cuando se fueron los papás de Estrella yo lo amo mucho mucho y me dolió todo sí quiero perdonar tienes derecho a sentirte herida y lastimada tienes derecho como también a otorgarle el perdón si hoy estás decidido pero lo quiero mucho lo amo mucho y también a sus hijos todos mis niños los quiero los quiero los quiero perdonas entonces para cerrar ya ese ciclo sí bien desde lo más profundo de tu corazón desde ahí perdona por ti que mamá hará su trabajo lo que le corresponde y libera a tu hermano y libérate tú tú sabes cómo funciona el perdón María ahora permite entonces que se dé esa liberación que hoy cierres necesito la tristeza esa decepción que se vaya y ahora sí prepárate entonces porque vamos a regresar ¿estás lista? sí yo voy a empezar a contar del 1 al 5 con cada número irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo al llegar a casa a tu lugar de descanso dormirás muy profundo profundo seguirá llegando información toda para tu crecimiento toda para tu bienestar siempre en total equilibrio y armonía porque hoy te das permiso para amar porque hoy cierras una etapa de dolor y de tristeza con tu hermano porque hoy entiendes de dónde viene la ansiedad y desde hoy se va porque desde hoy sabes de dónde venía ese miedo a la soledad y también hoy se va porque hoy eres una persona más sabia ahora integra toda esa información que recibiste intégrala en tu mente y en tu corazón permite que se reacomode todo ese aprendizaje toda esa experiencia asimílala ponla en tu mente ahora sí llévala al consciente llévala a tu corazón sana lo que hay que sanar y ahora sí prepárate yo empezaré a contar del uno al cinco con cada número irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo en total bienestar ¿estás lista? ajá bien ahora lleva la atención a tu cabeza y vamos a equilibrar tus chakras ay me duele mucho aquí bien vamos a jalar esa energía vamos a jalar esa energía permitiendo que se exprese a través de tu boca y de tu mente ¿lo quieres hacer? sí mucho 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 fuerte bien estamos subiendo esa energía la estamos subiendo hacia tu garganta la estamos subiendo está ahí ahora sí pregúntale ¿qué es o quién es? es algo del útero no sé pregúntale nosotros podemos hablar con el síntoma pregúntale ¿qué es o quién es? y la respuesta llega a tu mente ¿qué te dice? no sé no sé de dónde viene recuerda que se va a comunicar contigo no como yo lo hago con mi voz se comunica por medio de pensamientos dime ¿qué es? o ¿quién es? es un bebé pregúntale si te acompaña de otra vida Mariana otra vez ¿es de esta vida? sí dice que es el bebé que me falta tener pero es que yo nunca me pasaba habla con él dale un abrazo y dile que en esta vida no habías pensado en tener hijos porque no era el aprendizaje pero que seguramente estarás lista para en la siguiente tenerlos si es que eliges regresar ¿quieres repetir en voz alta lo que has platicado con él para que te quede en tu abrazo? le dije que en esta vida no estoy lista para tener un hijo pero que en la próxima lo espero y si en esta vida se da está bien lo esperaré con gusto bien entonces ahora puedes decir que ya puede ir a la luz ya puedes ir a la luz ve hacia ella ya se fue pero estaba muy bonito era como un querubincito salía así ¿qué dice que te estaba generando ese bebé? ay dolor dolor mucho dolor ¿todo el tiempo sentías ese dolor? o solo hoy? no yo lo sentía en el ciclo menstrual pero pero ya ahorita se me quitó bien ahora ese espacio llénalo con la luz con lo que tú quieras puede ser como que más te guste puede ser también luz y siente poco a poco como vas llenando de luz y ese espacio se llena y te pone contenta como que hay una felicidad que embarga todo tu corazón todo tu cuerpo tu útero hoy sanas hoy liberas hoy estás en paz bien ahora entonces vamos a equilibrar tus chakras lleva la atención a tu cabeza llena de luz balancea equilibrada así lo vamos a ir haciendo con cada uno tú lo sabes hacer mejor que yo ahora lleva la atención a la luz ahí a tu frente con luz en la garganta permite que esa tos se vaya y todo lo que nos ha hablado pueda salir libremente ahora se te revela que no has dicho que puedes abrir libremente si necesito bien ahora lo reconoces hecho está pon luz ponemos luz en el pecho ponemos luz equilibra ponemos luz a la altura de los genitales ponemos luz y seguimos regresando uno en total bienestar dos estamos regresando dueña de tu mente de tu cuerpo tres seguimos regresando cuatro totalmente alerta en total bienestar libre tranquila pero sobre todo feliz sabiendo que hoy empieza una nueva etapa en tu vida maravillosa llena de cambios bonitos importantes seguimos regresando tres cuatro te sientes bien contenta libre porque hoy te darás permisos hoy serás una mujer libre y feliz sin nada que la detenga para vivir en total plenitud estamos regresando cinco despierta ¿tociste esta Francia? ¿y este Egipto? sí ¿qué fue? ¿qué fue? buen trabajo ¿estás feliz? sí fue muy chistosa ay, esa pobrecita niña todos son aprendizajes entonces no necesitamos vivirlos con tanta pasión con tanto dolor pues qué necesidad hay de eso vivirlo sentir bueno, sí es importante pero tampoco que sea un aprendizaje que nunca acabe ¿no? de acuerdo Mariana Mariana ¿tú quisieras que compartiéramos tu sesión en la web? no ¿ni poniéndote cuadritos? con cuadritos sí me parece que aporta mucho conocimiento con cuadritos ya tenemos cuadritos está bien ¿quieres decir la fecha de hoy? es ni sé qué es 22 22 de septiembre del 2017 en la ciudad en Ciudad de México con el Cervantes eso muy bien nos aventamos al final de comenzar el completo también llame el momento y no te amabas para no tener tú acá su cita ya eso estuvo muy bien ay ¿cómo cuánto tiempo crees que llevas ahí? creo que llevo tal vez dos horas ajá casi casi dos horas